Hola amigos míos en Asuntos de Invitación y ahora les vengo a hablar yo sobre la visa humanitaria en otras palabras el parol para los venezolanos y venezolanas sabemos que la semana pasada el gobierno americano anunció un método de entrar a los Estados Unidos de forma legal para los venezolanos que se están presentando en la frontera a partir de ese anuncio ya los venezolanos que llegan a la frontera de los Estados Unidos de forma ilegal no van a ser permitidos entrar y tienen que aplicar para un proceso de visa humanitaria o parol si no no van a entrar a los Estados Unidos claro hay excepciones a todo si hay una situación emergente posiblemente son considerados pero vamos a hablar ahora de esta visa humanitaria o el parol y quién puede calificar quién no va a calificar qué tiene que ser quién quién quiere ser quien pide a alguien porque tiene que ver a alguien acá en los Estados Unidos de forma legal que está dispuesto de demostrar que él o ella van a encargarse de esa persona de forma económica por asuntos de salud auspicio y proveer dónde la persona va a poner sus huesitos y vivir acá en los Estados Unidos pero vamos a empezar hablando de quién califica y quién no califica primero que nada como yo les mencioné hace unos segundos tiene que ver a alguien que vive en Estados Unidos que está acá de forma legal y que está dispuesto de auspiciar este venezolano venezolana que desea entrar a los Estados Unidos cuando yo hablo de estar legal de qué estoy yo hablando tiene que ser la persona residente de un ciudadano no la persona puede ser hasta un venezolano venezolana que está pendiente el asilo político en los Estados Unidos porque cuando uno aplica el asilo aunque no ha habido una decisión sobre su asilo la persona está legalmente acá puede ser una persona que tiene el TPS que sea miembro del TPS sabemos que los venezolanos tienen el TPS desde el 8 de marzo 2021 puede ser un venezolano venezolana que está acá con un valor puede ser uno que está pendiente la residencia porque todas estas personas se encuentran de forma legal al determinar que la persona está acá legal entonces hay que demostrar la capacidad de esa persona de hacer muchas cosas y vamos a entrar rápidamente en que tiene que cumplir quien va a pedir esa persona que desea tanto que lo haya venga a los Estados Unidos ya sabemos que tienen que estar legal pero hay que demostrar que ustedes están en posición de número uno demostrar de que esa persona que llega acá no vaya a hacer aquí a mañana carga pública hay que demostrar que usted está trabajando o tienes el dinero en fondo para asegurar lo mínimo para esa persona 2 usted tiene que demostrar que usted tiene la capacidad de llenar los formularios para esa persona en cuanto no llegue acá para accesar para accesar su permiso de trabajo el sistema de educación de salud etcétera y hablando de salud hay que demostrar que usted también los puede ayudar con adquirir cobertura de seguro de salud en los Estados Unidos bastante costoso pero hay que demostrarlo porque si no la persona no va a ser aprobado y tercero esa persona acá que está pidiendo quien desea venir a los Estados Unidos tiene que demostrar que usted mismo es una persona que no haya tenido problemas en este país de lectivos en otras palabras usted también va a ser analizado por el gobierno americano al demostrar su elegibilidad y esto se hace a través de un proceso en cual vamos ahora hablar de ella vamos ahora al beneficiario a la persona que desea venir hacia los Estados Unidos y con que tiene que cumplir el o ella primero que nada la persona que desea venir a los Estados Unidos tiene que estar fuera de los Estados Unidos en este momento no puede estar en los Estados Unidos o si hay venezolanos o venezolanas que hayan ya cruzado dentro de los Estados Unidos no vas a poder participar en este proceso segundo y a partir de qué fecha estamos hablando de a partir del 19 de octubre 2022 segundo la persona que quiere venir va a ser analizada para su pasado delictivo su estado de salud y si hay algún lazo con grupos en que han sido determinados de ser terroristas ok sabemos que lamentablemente venezuela tiene el gobierno que tiene en este momento y ella ha sido determinada en muchos casos de tener vínculos con otros grupos esto de terrorismo el venezolano y venezolana que quiere venir tiene que tener pasaporte válido esto presenta un problema enorme porque sabemos que para obtener pasaporte válido para el venezolano y venezolana en este momento se le hace muy difícil los costos del transporte hacia los Estados Unidos tiene que demostrar que usted está en posición económica de poder pagar esos gastos no pueden ser nacionales o residentes o tener algún tipo de estadía legal en un tercer país sabemos que muchos venezolanos en los años que se han ido de Venezuela si se han salido de Venezuela se han hecho residentes chilenos ecuatorianos peruanos colombianos etcétera lamentablemente no van a poder calificar ustedes esto es solamente para ese venezolano o venezolana que en este momento no tiene de dónde agarrarse en otras palabras no tiene estado cual él o ella puede llamar esto hogar con la diferencia o la oposición de obviamente demostrar que son venezolanos si usted se ha hecho chileno no va a calificar se ha hecho peruano no va a calificar otra cosa no pueden haber cruzado después del 19 de octubre 2022 mañana de forma ilegal la frontera de Panamá obviamente hacia los Estados Unidos o la frontera de México en la misma fecha si han cruzado o crucen obviamente no pueden haber cruzado porque estamos hablando del 19 de octubre pero si crucen ilegalmente por esas fronteras después del 19 de octubre 2022 no van a calificar en otras palabras si se encuentran en este momento en otro país se tienen que quedar donde estén o pueden estar donde quieran pero no pueden empezar a cruzar hacia los Estados Unidos y como último no pueden haber sido deportados previamente en los últimos cinco años de los Estados Unidos ¿cómo se aplica a este proceso? primero que nada quien desea traer a alguien es quien primero tiene que demostrar que él o ella califica para el proceso se llena el formulario la I134 que es un affidavit de support donde uno tiene que demostrar su capacidad económica de apoyar esta persona que viene hacia los Estados Unidos uno llena ese formulario y provea todo lo que tiene que demostrar para que usted califica como persona que desea apoyar a alguien de Venezuela después de que haya enviado todo lo que tiene que enviar para demostrar esto y Inmigración aprueba a usted como alguien quien podría apoyar esta persona recuérdense de que es no solamente apoyarlos económicamente hay que demostrar que usted está en posición de cubrirle sus necesidades de salud hay que demostrar que usted también está en posición de poder ayudarle a llenar las cosas necesarias para poder seguir accesando sus permisos de trabajo, etc. en los Estados Unidos en otras palabras, tiene que hablar inglés Inmigración entonces se comunica con, se comunicará con usted y le va a decir de que ya usted es aprobado como persona quien apoya y puede apoyar este proceso en lo que han dado, ya han dado información sobre quien viene para acá y va a haber una comunicación el paso número dos, se comunicarán con quien desea venir y empieza a tener que demostrar esa persona sus calificaciones, la persona quien quiere venir de nuevo tiene que demostrar que ya no tiene pasado de lectivo, etc. etc. después de que quien desea venir ha sido ya analizado, analizada y aprobado entonces le comunicarán de nuevo y confirmarán después de que confirman su información biográfica le van a mandar unas siguientes instrucciones de cómo ya empezar su proceso para venir al final, en el cuarto paso, ustedes van a recibir una decisión electrónicamente sobre su aplicación aprobado o desaprobado si usted es aprobado, tiene 90 días, 3 meses, en cual accesar ese parol que fue aprobado a su nombre si usted es casado, tiene hijos menores de 21 años, los van a poder acompañar tiene que haber obviamente llenado particularmente para cada uno de esas personas lo mismo que usted llenó en todo este proceso cuando usted llega, escuchen esto, cuando llegan al puerto de entrada, aeropuerto, por mar, por tierra, etc. y llegas al puerto de entrada con su parol en la mano aprobado ustedes van a ser pasados a lo que se llama inspección secundaria el cuartico y los van a volver a analizar todo y asegurar que todo esté en orden Dios quiere que esta información que yo he dado acá esta tarde les ayuda en entender el proceso pero quiero que sepan que nosotros acá en mi oficina estamos listos para ayudar a ustedes y déjenme decirles yo soy abogado por más de 32 años yo no he visto un proceso tan complicado como esta en mucho tiempo para accesar un simple parol no se atrevan de hacer esto solitos porque aunque parece posiblemente a algunos de ustedes fácil, no es fácil búscanse quienes quieran si quieren mi oficina perfecto la información mía está también en este video los quiero mucho y los espero acá no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.